Ah, ahí sí estoy seguro que el senador, este que se opone a la hermandad de los pueblos de América, ese sí ha de haber votado por entregar 40 mil millones de dólares en armas para la guerra en Ucrania. Eso es lo que no aceptamos, ese doble rasero. Cinco años y no han podido los legisladores estadounidenses autorizar cuatro mil millones para enfrentar en atención a las causas el fenómeno migratorio y autorizan o disponen de 35, 40 mil millones de dólares para armamento, para la guerra. Hay otro senador también, de esos que se oponen a los migrantes, que me quedé anonadado, sorprendido. ¿De cuánto le han dado las empresas armamentistas para su campaña? Claro que es defensor de que se vendan armas de alto poder en cualquier tienda, pero muchísimo dinero. Es también un senador, creo que es de Texas. Sí, Ted Cruz es del equipo del gobernador Gagabot, precisamente. Sí. Entonces, hay que tener más comunicación con nuestros paisanos, con nuestros paisanos para informar, para estar informando. Y yo recibo tu petición. Bueno, ahora sí, nos vemos.